La ciudad Morazán y Cedes dan de qué hablar en el país. Un analista afín en el proyecto de la zona de empleo y desarrollo Cedes que impulsa el actual gobierno sostiene que la misma traerán generación de empleo e inversión al país. Específicamente son para generar empleo, para generar beneficio para la población hondureña. Yo veo con buenos ojos que el presidente Hernández se haya propuesto brindar esos espacios de oportunidad a los hondureños porque, como le he reiterado, en otras oportunidades muchos hondureños tienen que emigrar de Honduras porque no encuentran empleo, porque no encuentran trabajo. Del campo se ha venido mucha gente a la ciudad. Entonces necesitamos que se hagan más zonas especiales de desarrollo que permita a los hondureños tener oportunidades, que venga manufactura, que podamos hacer carros, que podamos hacer prendas de vestir, calzados de las mejores calidades que circulan a nivel mundial en estas zonas especiales de desarrollo. Honduras está en un momento después de una tormenta Eta y Iota, después de cualquier cantidad de problemas que hubo con la pandemia. Sin embargo, estamos en un despegue económico. Estamos viendo mucho interés del mundo entero en venir a invertir en Honduras, a pesar de que no somos un paraíso fiscal. Bueno, Choloma es la ciudad industrial de Honduras, es la capital de la maquila, es un espacio donde se permite crear este tipo de oportunidad. Es donde convergen la mayor parte de personas que trabajan en los alrededores del departamento de Cortés para poder hacer esta zona de desarrollo importante. Hay una población flotante de todo el departamento y esto va a generar, porque está más cerca del puerto para los embarques y desembarques, está más cerca del principal puerto de Honduras, de Puerto Cortés, y esto permite mayor agilidad a las empresas que vayan a invertir en esta zona. Estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas señalan que al menos 3 millones de personas fueron afectadas por el desborde de los ríos en la zona norte. Esto sumado a una pandemia que ha atraído niveles históricos de desempleo y pobreza, el cual ahora alcanza a 7 de cada 10 hondureños y que pareciera respaldar la creación de las sedes. No embargo, este analista asegura que los beneficiados serán muy pocos. Supuestamente orientado a atraer empleo masivo, genera preocupación porque en el cuerpo de la ley, en el cuerpo del articulado, se establece que prácticamente y literalmente el Estado de Honduras está perdiendo toda autoridad y también estamos perdiendo territorio y soberanía nacional. La reforma al artículo 236 de la Constitución de la República establece ya claramente cuál es el origen para tramitar todo este tipo de incidentes. Sí consideramos que puede traer algunos empleos, alguna generación de trabajo, sin embargo, tampoco es la panacea para resolver el problema de la falta de oportunidades en Honduras. La falta de oportunidades en Honduras está provocada por la inseguridad jurídica, la falta de inversión, la corrupción, altos niveles de corrupción, la falta de educación de todos los hondureños y ahí es donde debemos atacar y concentrar los esfuerzos políticos para ir mejorando la sociedad. Ahora solamente el tiempo y la población dirán si la apuesta por la sedes dará fruto o si será una pequeña venda para la gran y profunda herida que es la pobreza. Con la pena en cámaras y edición William Corrales les informó Román Paz para el Centro de Noticias Cotv. ¡Gracias! ¡Gracias!